Bueno, como primera cosa, darte la bienvenida a Durazno, darte la bienvenida al interior del Uruguay, porque has estado en Uruguay, pero casi siempre estuviste en Montevideo, y ahora sí, con esta gira muy linda por acá, por todo lo que es el interior, me imagino que también es algo diferente para vos. Muchas gracias, hermano. La verdad que muy contento de estar acá en Durazno. Una alegría muy grande conocer este lugar, que bueno, que me hablaron muy bien de este teatro, remodelado, ¿no? Así que bueno, contento y agradecido a los uruguayos, a los duraznenses, por esta posibilidad de estar acá. Así que bueno, esperamos un lindo concierto. Estamos justo en el medio de una gira re linda que empezó en Tarariras, y bueno, hoy ya estamos por acá, así que bueno, feliz de la vida. Vos que sos recontra futbolero, te cuento que Durazno es el campeón del interior, o sea, más veces campeón del interior. ¿En serio? Sí, por eso te digo, te lo tiro así como dato para que lo puedas tirar, viste, en el concierto. Estamos hablando de la roja del Gía acá, viste, que es con todo. Qué lindo, hermano, qué lindo. La verdad que me encanta la energía que tienen. También, bueno, sobre todo nosotros los uruguayos, en especial acá los duraznenses, porque bueno, es una ciudad que no es tan grande, pero tiene como este alma de pueblo, ¿no? Que nos pone como en un lugar de mucha tranquilidad, de mucha familiaridad. La verdad que para hacer esta música que venimos a hacer hoy, de mis canciones, con la guitarra, de un formato íntimo, es ideal, ¿no? Una gente así tan copada, así que bueno, ojalá que pasemos lindo. Por eso, justamente, vos me decís, esto está perfecto para un ambiente íntimo, esta música tan linda, que reciente estabas escuchando, hacer la prueba de sonido, mientras estabas tocando esa guitarra, que la verdad que suena de maravillas. Y también para vos, me imagino que debe ser diferente esta gira de teatros, a lo que es, de repente, algo más masivo, con, no sé, con mucho más gente. Y eso también, ahí va exactamente. Sí, total, total, ni hablar que el espíritu es otro, cambia mucho el sentido del show. A mí particularmente, bueno, me gustan las dos cosas, ¿no? Tocar en el festival grande, para mucha gente, pero a esto le tengo un cariño especial, porque es como rememorar mi esencia, ¿no? Cuando arranqué a tocar en las calles de Buenos Aires, como artista callejero, tocaba con la guitarra y cantaba canciones y micrófono, entonces era yo con mi alma y la guitarra. Y bueno, acá es un poco lo mismo, pero bueno, con todo lo que fui aprendiendo con el camino, la gente va a estar bien cerquita, ¿no? Eso también está bueno, porque es como un vínculo más como ameno, más íntimo. Y bueno, ojalá que pasemos un buen momento y, bueno, que podamos llevarnos una linda noche. Te escuché decir en una entrevista que vos decís que siempre sos artista callejero, no importa lo lejos que estás llegando, que es impresionante, porque estamos hablando de mucho premio, estamos hablando de actuaciones en el extranjero, bueno, allá en la parte alta de América, por decirlo de alguna manera, pero vos seguís siendo, seguís sintiéndose un artista callejero. Siempre, siempre, siempre renzo porque, bueno, es lo que me dio como el puntapié inicial, lo que me definió, porque yo me acuerdo que cuando estaba haciendo otras cosas en la vida y también tenía la música en ese momento, no sabía qué quería hacer de mi vida, no sabía. Y hasta que arranqué en la calle Florida, esa primera vez que fui a tocar la peatonal, me acuerdo que volví totalmente convencido de que tenía que seguir la música. Entonces, obviamente que la calle tiene un momento muy importante de mi vida, te diría que de los más importantes y no puedo borrarlo nunca. Y me parece muy bien que se diga que soy artista callejero porque es la verdad. Por más de que ahora ya no toque más en la calle, lo tuve, lo estuve y es parte mía. Y en algún momento me gustaría armar algún espectáculo con la ciudad de Buenos Aires o con algún lugar donde tenga ganas de llevarme alguna peatonal para agradecerle a la gente, para agradecerle a la gente con un buen sonido y tocar para todo lo que están ahí. ¿Puede ser una anécdota tuya que cuando recién arrancaste, habías puesto la latita y no había sonido, no ponían plata ahí y de repente escuchaste unos primeros monedas ahí, fue alguien muy conocido por vos? Ah, sí, 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 no, no, totalmente, porque acá mi abuela me dejó solo, viste, y se fue, viste, me dejó ahí en la peatonal, me dijo, bueno, me voy, divertite. Entonces, bueno, al toque cayó la primera moneda y yo pensé que era mi abuela que se quedó ahí, viste, mirando y poniéndome una moneda para que no se me ponga contento, viste. Tuve un montón de tiempo creyendo de eso, después me dijo que no, que no había sido ella, pero todavía lo sigo dando por ahí y no me lo dijo, viste, para que me sienta bien. Mirá vos, de esa primera monedita ahí, lo que es hoy tocando con artistas, impresionante porque has hecho colaboraciones con un montón de artistas, con diferentes ritmos también, que eso también te enriquece muchísimo, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una cosa de loco poder aprender de tantos músicos, de tantos artistas, que siempre detrás de los talentos que uno va conociendo hay humanidades, ¿no? Hay personas y eso es lo lindo de conocer, ¿no? De repente, no sé, me pasó con, no sé, Luis Salina, León Gieco, no sé, Teresa Parodi, muchos argentinos que conozco, uruguayos, no sé, te puedo nombrar a, por ejemplo, el Negro Rada, Juli, también, que los conozco un poco, y también, yo los venía admirando, los venía escuchando, decía qué bien que cantan, qué bien que tocan, y después conocerlos y ver que detrás de eso hay una gran persona, la verdad que es hermoso todavía y los admiro más, ¿no? Y, bueno, eso es lo que tiene la música, conocer un montón de amigos y aprender de ellos. Bueno, Nahuel, yo te voy a dejar porque sabemos que ya tenés que prepararte, te agradezco enormemente por este ratito que tuviste con nosotros, y decirte, bueno, que sos hincha de Boca, yo soy hincha de Nacional, Nacional juega contra Boca, así que, digo, no te puedo decir suerte en ese aspecto, así que, vamos arriba. Bueno, que nos vaya bien, como nos tenga que ir, no sé, me imagino dos empates, uno a uno, y se define por penal. Apa, apa, está bueno. Ahí, por lo menos, para ver qué pasa. Quedamos todos contentos. Claro, claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, hermano? Gracias.